Marjorie de Sousa intentó sacar a su hijo del país sin autorización de Julián, luego de que trascendiera que Marjorie de Sousa intentó sacar del país a su hijo, Matías, para llevárselo a Miami sin autorización de su papá, el actor Julián Gil, la hermana de este, Patricia, puso un comentario en su Instagram diciendo que, de nuevo, no le sirvieron ni sus movidas extrañas ni su abogada para lograr su cometido, ante esto, de acuerdo con el programa Suelta la Sopa, el equipo de abogados de la venezolana lanzó un comunicado en el que menciona que la actriz nunca tuvo la intención de sacar al pequeño de México, con el afán de confundir, una vez más, el proceso legal en curso se vuelve a manejar información errónea, jamás se ha intentado sacar al menor de México sin autorización, es cierto que se tramitó un recurso legal donde se presentaron documentos legales que avalan la necesidad de Marjorie para viajar al extranjero por cuestiones laborales y, con esa intención, se pidió de buena fe al papá del menor la solicitud del pasaporte, sin embargo, al negarse, y es que ahora se ha promovido un juicio exclusivo para obtener el pasaporte, por ende, la información compartida por los familiares del señor es falsa, señala el documento, debido a lo anterior, la hermana de Julián de nueva cuenta volvió hoy a usar las redes sociales para dejar clara su posición al respecto, después que la señora o alguien en su nombre, dijo que yo mentía a Univision aquí dejó evidencia 1, Julián dijo clara y públicamente que no autoriza el pasaporte hasta que le den libre y justo derecho de además de pagar poder compartir con su hijo, para la pensión si es el padre no, ella aquí dice entre otras cosas que no se lo firma porque no viajará solo para eso, no te lo firma porque si acá no lo ve el niño que soy su tía ni sus hermanos primos etc, no confía en tus actos o crees que pensamos será diferente fuera del país, no te creemos ni los buenos días, la señora fuerza de mentiras solicita cambio de residencia por 6 meses, incluso se atreve a decir que Julián no se ocupa ni preocupa de su hijo, esto lo dice una mujer abandona un bebé que según ella está muy enfermo en México y se va a otro país sin una razón real económica o de fuerza mayor, porque con la pensión que paga mi hermano, le da para Matías, la señora, la madre e inclusive para el pescado que pedía al principio, comenzó a decir Patricia en su mensaje que compartió en Instagram, el cual acompañó con imágenes de la demanda que presentó Marjorie ante los juzgados, también aseguró que la actriz miente sobre sus ingresos y sobre la enfermedad que padece el pequeño, y de no ser así, pasa por alto la recomendación del perito judicial, segunda vez que dicen te dicen no al pasaporte que ahora pretende para radicarse 6-6 meses fuera de México, donde el padre vive y trabaja, y ella dice lo contrario, y de no ser por la señora y sus oscuras razones mi hermano podría tener una sana convivencia e incluso cuadarlo de lunes a viernes cuando la señora está trabajando en Miami, no creen que es un abuso, otra mentira, le miente al juez diciendo que mi hermano vive en Estados Unidos de América y que por eso él no podría cuidarlo, como ven aunque como hoy nuevamente me borre lo que pongo yo seguiré evidenciando su maldad, su egoísmo y su descaro, ahora tiene miedo que alteren los resultados del ADN, raro no, y cuando lo pidió ella notoriamente mal pedido no lo pensó, indicó, todo esto ha salido a la luz justo cuando la venezolana debe llevar el próximo 4 de enero a su hijo para que se le practique una prueba de ADN y así confirmar que Julianci es su padre, por Celeb.mx, 1 de diciembre de 2017.